Sí, fíjense que desde ayer establecimos contacto, el presidente municipal Daniel Romo y justamente cuando algo sucede todos nos apoyamos y justamente estuvo ahí Protección Civil con el binomio Canino. O sea, desde el momento en que algo sucede, cuando hemos tenido las inundaciones, todos los municipios, todos los presidentes presentes me han hablado de qué necesitas, me han mandado gente, me han mandado sus backers, me han mandado todo su apoyo. Entonces, independientemente de los partidos políticos de los que hayamos surgido, hay esa solidaridad. Entonces, sí hay un trabajo ahí en equipo. Sí, hubo compañeros ahí de Protección Civil, hubo compañeros de Protección Civil, estuvo el binomio Canino. Entonces, siempre nos apoyamos porque solos no podemos, siempre todos estamos para apoyarnos.